Esto surgió hace un par de años, hicimos una juntada con gente que quería empezar a viajar a la cancha, esto se hacía ya hace un tiempo, pero bueno, la persona que lo hacía dejó de hacerlo y se nos surgió la idea de empezar a movernos de nuevo para empezar de nuevo a estar cerca de nuestros colores y si bien estábamos lejos de, como todos sabemos, de Buenos Aires, empezar a mover eso. Y bueno, hicimos un contacto con la gente de Villa Trinidad, que es la peña, nuestra peña madre, una peña que ya tiene 15 años, que viene trabajando con varias comisiones que se fue renovando con el tiempo y que es muy conocida, tiene su personalidad jurídica en Villa Trinidad. Y bueno, ellos desde un primer momento muy predispuestos a trabajar con nosotros, a trabajar de forma mancomunada y siempre aportando para que esto se haga cada vez más grande. Nosotros hace unas dos semanas estuvimos participando de la cena aniversario de ellos, de los 15 años, fuimos 25 personas de acá de San Cristóbal y bueno, pudimos compartir una cena en la cual hubo 700 personas, estuvo el presidente de la Federación de Peñas Santa Fecinas, que es la federación a la cual nosotros pertenecemos, muy importante a nivel boca interior. Y bueno, otras personas también abocadas a las peñas de la diferente región, que marca también un poco la territorialidad que tiene la peña en todo Santa Fe. Lo importante que es tener una estructura bien fija, no que haya una peña madre, diferentes comunidades, en este caso ciudades, que estén también afiliadas, hace que sea más fácil la organización. Exactamente, nosotros, como todo grupo que recién comienza, tuvimos errores a la hora de arrancar y bueno, siempre, como te nombraba, la predisposición de ellos para enseñarnos el camino por donde empezar a construir a la par de ellos y marcándonos un poco el norte de esta subsede que viene hace un par de años, dos o tres años. Y bueno, de a poco la gente se fue sumando, de a poco fueron conociendo a la peña diferentes medios de comunicación y bueno, hoy tenemos nuestro Instagram, nuestro Facebook, tenemos diferentes lugares por los cuales nos comunicamos las diferentes actividades que hacemos. Es importante también que en San Cristóbal haya muchos hinchas, por el tema de que es más fácil también que sea un grupo unido, que haya también una estructura acá en San Cristóbal, lo que te permite ciertos beneficios o facilidades que solo sería medio complicado, ¿no? Sí, ni hablar, por eso siempre decimos ahora, por ejemplo, que vamos a aprovechar esto para invitarlos a que se asocien. Somos, por ejemplo, también en el caso mío de las mujeres, que a veces nos cuesta, somos dos incluso las que estamos, estoy yo hoy, está Mariana Abrilada, somos parte de la comisión, invitarlas, ahora estamos haciendo un viaje a que se asocien también todos, sale 100 la cuota de socio, tienen todos los beneficios, igual que los de Villa, o sea, manejamos en ese caso los mismos beneficios, no importa la zona, ya asociándose, tienen un menos costo a la hora de viajar, tenemos, bueno, como dijo él, todo lo que es lo que hacemos con el Boca Solidario, siempre sumando eso, así que invitarlos a aprovechar, ahora hacemos un viaje íntegro de acá, desde acá de San Cristóbal, donde ya sacamos un cole de 33 personas, así que todavía sí se quieren sumar, incluso queda, creo que quedan dos o tres lugares, así que aprovechar para hacerlos que se unan a nuestro grupo. Más allá de lo que es también el tema viajes, ¿hasta es más fácil o te da más facilidades estar en una peña del interior que ser socio, prácticamente un club grande como Boca, donde los socios abundan, la peña te da ciertas facilidades, ¿no? Sí, es un poco lo que nos dio el puntapié también a iniciar esto de la subsede, porque nos encontramos hoy con más beneficios, inclusive, que socios del mismo club, ¿no? Del club Boca, al ser socio de la peña por ahí tenés un acceso más directo a la cancha, y en partidos inclusive donde al socio común, que es socio del club, se le hace imposible entrar o está filtrado por una serie de distintos filtros, que si no los cumplís directamente no podés ingresar, y por más que tengas la cuota al día, y bueno, la peña eso, las entradas que tienes son de la peña y están siempre disponibles.